Buenas tardes, te cuento que hoy conocimos al señor Moisés Moreno, quien lleva casi 30 años en Bonny Dune, en la misma casa que él mismo construyó. La misma comunidad que sabemos ha sido gravemente impactada por los incendios. Hoy decidimos ir a grabar su casa para darle la oportunidad a él para que supiera exactamente la condición en la que está. Es una casa de tres recámaras. Moisés Moreno tuvo que abandonar su casa hace más de una semana tras la orden de evacuación debido al incendio CZU Lightning Complex. Lo que traigo puesto, nada más, porque yo francamente no quería salir. Moreno es uno de miles de residentes que esperaban ansiosamente regresar a su casa. Cal Fire ya le dio la luz verde a las comunidades de Pescadero, La Onda y San Gregorio. Muchas órdenes de evacuación continúan en efecto debido a que los bomberos continúan luchando contra las llamas. Todavía queda mucho por hacer. Recorrimos la zona y captamos a varios equipos limpiando las calles con árboles caídos, mientras que otros continúan combatiendo los incendios. Algunos afortunados, como la familia Fotino, lograron pisar nuevamente su casa. El temor es muy grande desde que sales de tu casa porque siempre estás pensando que puedes perderlo todo. En nuestro recorrido, logramos dar con la residencia del señor Moreno, que lucía impecable. Nosotros fuimos a su propiedad esa mañana. Le mostramos esas imágenes al señor Moreno, quien no esperaba la sorpresa. Me sentí con ansiedad porque pensé que me ibas a enseñar un video de mi casa quemándose en llamaradas. No sé qué decir porque me da mucho gusto ver que no le pasó nada a mi casa. Moreno nos dice que todo fue un verdadero milagro y agradece el esfuerzo de cada bombero porque reconoce que no ha sido una tarea fácil. Son héroes para mí, son héroes. Si yo fuera rico, les daba doble sueldo. Bueno, les cuento que el señor Moreno todavía no sabe cuándo podrá regresar a su casa por las condiciones de las carreteras. Cal Fire nos dice que aún hay mucho por hacer. Si usted desea más información para saber exactamente cuándo podrá regresar a su casa, simplemente tiene que visitar nuestra página telemundo48.com para esos detalles. Cristian Cázares, Noticiero Telemundo 48. Noticiero Telemundo 48.